Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, estamos desde aquí, desde la zona de San Rafael. Mire, en este sector, ¿cómo se ha visto el deslizamiento tan importante aquí en el sitio? Mire, toda esta parte de acá es el deslizamiento que se ha presentado. Se ha llevado varios cultivos en este momento y también el lodo está entrando a las viviendas. ¿Desde hace cuánto se está presentando este problema? Buenas tardes. Esto lo llevamos más o menos unos cuatro meses, pero en las últimas horas la llovera y todo ha intensificado la bajada del lodo. Esto viene desde la parte de arriba. Estamos totalmente incomunicados aquí, hacia el paso de hacia afuera. Y la otra es que ya va bajando y va afectando la casa allá de la vecina. Y allá por ese lado de abajo pasa una quebrada. Posiblemente nos llegue hasta allá, nos tape la quebrada y va a resultar mucho más grave para los sectores de los barrios aledaños hacia abajo, porque donde se desborde esa quebrada ocurre todo el desastre ahí para abajo. Sí. En la parte que ustedes están viendo, en este momento los vecinos habían construido un puente provisional en este sector debido a que toda la parte del lodo estaba bajando, pero ya se llevó hasta el mismo puente, ¿no? Exacto, señor. Ahí en el pedazo donde está la llantica, ahí habíamos construido un puente provisional para poder pasar hacia el otro lado. Pero el día de ayer, cuando bajó la última avalancha, se nos llevó hasta el puentecito y quedamos otra vez totalmente incomunicados. Sí. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades en este momento? Ustedes me decían que los bomberos vinieron, pero no hicieron como mucha presencia. ¿Cómo fue eso? Pues la verdad los bomberos vinieron y solamente hicieron un video al cual dijeron que íbamos a obtener respuestas, pero pues la verdad nadie. ¿Qué queremos? Queremos que las entidades se presenten y nos hagan una propuesta para poder o que nos dejen o que realmente nos saquen en una reubicación a todas las 150 familias que vivimos dentro del sector. Sí, ahorita en este momento están viendo 15 familias afectadas, pero pues somos muchas más y lo que queremos es la respuesta del Estado. Sí, por lo menos unas 15 viviendas se encuentran afectadas aquí en este sitio, más de 40 personas y mire, las imágenes hablan por sí solas, Rafael, todo el deslizamiento y el lodo que se ha presentado en este sitio, aquí en este sector. Continúe con más información en la City Noticias del Mediodía. Los vecinos del barrio Brisas del Volador en la localidad de Ciudad Bolívar no pasaron buena noche. No, me tocó allá arriba dormir porque veas cómo, ¿quién va a dormir ahí tranquilo? Entonces, pues no, pues nos tocó salir corriendo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con todo el tema? La verdad, pues, necesitamos que nos colaboren ahí para una reubicación o cualquier ayuda. Por lo menos cinco viviendas ya quedaron completamente destruidas. La que ustedes están viendo es una de las viviendas en donde se puede observar a detalle la emergencia. La ropa quedó completamente llena de barro. Y miren la lavadora. Aquí está. El rastro de donde se lavaba la ropa quedó completamente taponado por el desastre. 115 mayores y 84 menores de edad congregados en 84 familias, de las cuales solamente seis han aceptado evacuar. En nuestro recorrido encontramos niños y animales gestantes. 15 minutos después hemos llegado hasta este, el punto donde las viviendas todas empezaron a deslizarse y a caer de aquí para allá. La grieta tan impresionante que se ha formado es esta. Por lo menos unos 50 centímetros de mi cuerpo caben en esta grieta. A pesar de las ayudas ofrecidas por el distrito, muchos residentes se niegan a abandonar su vivienda, ya que afirman que no tendrían cómo sostenerse en otro lugar.